En estos meses que quedan para terminar el año 2023, Netflix tiene unos cuantos trucos bajo la manga. Pero el as que puede cambiar las cosas lleva la firma de Zack Snyder y se llama Rebel Moon. En este vídeo os hablaré de su origen, de la producción y de lo que podemos esperar de ella. Rebel Moon es la nueva gran apuesta del director Zack Snyder, después de sorprender con su montaje de 4 horas de la complicada producción de La Liga de la Justicia. Y después de sus tímidas colaboraciones con Netflix, que no recibieron muchos piropos. El 22 de diciembre ha sido la fecha elegida para estrenar su space opera en la plataforma Netflix. Eso si la huelga de actores y guionistas no cambian los planes. El discurso a la hora de hablar de Rebel Moon siempre se ha acompañado de dos palabras, Star Wars. Porque en otro universo podríamos estar hablando de una nueva integrante de la franquicia, solo si Disney hubiera querido. En el año 2013, Zack Snyder estaba inmerso en la postproducción de El Hombre de Acero. Durante esos meses tuvo lugar una reunión entre el director y Kathleen Kennedy, que en aquel momento era la recién nombrada presidenta de Lucasfilm. Allí Snyder le presentó la idea de hacer una película de Star Wars, pero no cualquier película. Sus palabras exactas fueron los siete samuráis en el espacio. No es ningún misterio que Kurosawa fue una de las primeras inspiraciones para George Lucas, una referencia que ha sido recogida en los últimos años por Dave Filoni. Pero Snyder quería hacer algo diferente. En 2013, Disney acababa de comprar Lucasfilm, por lo que no se conocían las consecuencias o las oportunidades que podría traer. Las conversaciones sobre una película de Star Wars firmada por Zack Snyder continuaron, pero no llegaron a asentarse. El director tenía dos condiciones para llevar a cabo esta idea. La primera era no utilizar ningún personaje ya conocido de Star Wars. Y la segunda era que tuviera calificación R. Con este punto de partida no se llegó a un acuerdo que contentara a ambas partes, así que Snyder se llevó su sueño a otro sitio. En su concepto, Rebel Moon sigue siendo el Star Wars de Zack Snyder y los siete samuráis de Zack Snyder. A día de hoy, Rebel Moon se encuentra en las últimas fases de postproducción con Dory Dorn como editora, toda una leyenda de la edición que montó películas como Memento o Abyss. Echando la vista atrás, después de casi una década, Zack Snyder está muy contento con la decisión de trabajar con Netflix, por la libertad creativa que le ofrece no estar bajo el sello de Star Wars. Pero las semillas de Rebel Moon aparecieron mucho antes, durante la década de los 80 cuando Snyder era un estudiante de cine. Pero hoy conocemos más detalles de su epopeya espacial. Nos encontramos en la luna de Belt, donde la paz es perturbada por las exigencias de una fuerza opresora llamada el Imperio. Esta fuerza demanda la entrega inmediata de todas sus cosechas para alimentar a su ejército. Bajo esta amenaza, la granjera Cora, con un pasado misterioso, decide ir en busca de mercenarios que defiendan Belt ante la injusticia. Y así de paso crear una chispa que pueda derrocar al Imperio. ¿Os suena, no? Ahora quiero que escuchéis con atención, porque no quiero que nadie se confunda. Y tenéis que saberlo, pero ya. La historia de Rebel Moon está dividida en dos películas. Una decisión tomada por Snyder junto a sus guionistas, después de haber considerado la idea de convertirla en una serie o de concentrarlo todo en una única película que duraría 5 o 6 horas. Conociendo a Snyder tampoco habría sido una sorpresa. Con esta decisión, el plan inicial era estrenar las dos películas con días de diferencia. Pero a pesar de no conocer todavía la fecha concreta del estreno de la segunda parte de Rebel Moon, actualmente se habla de unos meses de diferencia entre ambos estrenos. Esto es solo posible porque se han rodado las dos películas en una única producción. Hace justo un año, en agosto de 2022, se rodaba a las afueras de Los Ángeles, donde Sofía Boutella, que interpreta a la protagonista Cora, tenía que organizar sus escenas por colores para saber en qué momento se encontraba. Amarillo para las escenas de flashback, rojo para las escenas de acción y verde para las escenas con diálogos. Así os podéis imaginar la escala de una producción como esta. Para esto se construyó la aldea de Belt al completo con red eléctrica y agua corriente en un cañón junto a una colina. En el lado opuesto se instaló un rig gigante de iluminación para las escenas nocturnas, donde veremos una tenue luz rojiza que proviene del planeta cercano llamado Maura. En otra localización se plantaron el equivalente a nueve campos de fútbol americano lleno de plantaciones de maíz que veremos en algunas escenas. Hasta ahora la cifra del presupuesto para esta odisea se acerca a los 166 millones de dólares, pero visto lo visto, no me sorprendería que nos acercáramos más a los 200 millones. Además de esto, el equipo trabajó con una biblia de 450 páginas que narra el alzamiento del imperio y su líder Balisarius. Cora estará acompañada por Gunnar e interpretado por Michelle Huseman, que viajará con ella por diferentes planetas durante la primera parte. Pero también veremos otras caras conocidas, como Charlie Hannam, Jimon Housen, Ray Fisher o incluso la voz de Anthony Hopkins como el robot de batalla Jimmy, que cuenta con su propio trasfondo y que trae las referencias de Excalibur a la película. Las referencias en Rebel Moon no acaban ahí. Snyder se atreverá a inspirarse en Terrence Malick con su película Días de Gloria. Y aunque Snyder es habitualmente considerado como un director falto de emoción, en Rebel Moon promete darnos momentos que nos llegarán al corazón. Como último detalle, el título de Rebel Moon no hace referencia a la luna de Belt que veremos en la primera película, sino a la luna de Vanna, que aparecerá en la segunda parte. Tendremos que esperar todavía unos meses para ver cómo termina la gran ilusión que llena los días de Zack Snyder. Pero está claro que Netflix está dispuesto a apostarlo todo al director, con la posible expansión del universo con series que amplíen y llenen los huecos que hayan podido dejar las dos películas. Al final puede que estemos a las puertas del Snyderverse, aunque no sea el que esperábamos. Si te ha gustado el vídeo, por favor no te olvides de dejar un like para que llegue a más gente. Y te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis, y me ayudas un montón. Y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.